Virgo, vamos a ver lo que está sucediendo con tus energías. Veo aquí unas memorias de recordando el pasado, Virgo. Recordando algún momento en tu vida en donde realmente te hacía feliz, Virgo. Vamos a ver qué dirección tienen tus guías, el por qué. Vamos a ver. Anneles, ¿cuáles han sido las energías más recientes de Virgo? En cuanto a lo que Virgo está definiendo como amor en su vida. Vamos a ver cómo se ha sentido Virgo recientemente. Vamos a bajar la pantalla un poquito, ¿qué te parece? Pues mira, tenemos aquí el siete de espadas. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Virgo, de alguna manera te has sentido recientemente como que esto han sido energías basadas en donde ha habido una situación en donde te has sentido incómoda, incómodo. Como que no me gusta esa situación, no estoy cómoda con esta interacción con esta persona o esta situación. Siento como que alguien me está tapando información, alguien no está siendo honesto conmigo. Y he sentido como que, ¿te has sentido esa energía recientemente? Es como si tú no estuvieses en la misma página con esta otra persona. Podrías estar lidiando con un Sagitario, un Leo Aries. Alguien que esté representando unas energías bastante... Es como decir, alguien que quiere, tienes la idea de que esta persona o te quiere controlar o tú sientes como que estás siendo controlado por como que la energía de esta persona en tu vida. Y has sentido esta energía en donde ahora estás en una posición de poder solucionar, ¿verdad? Porque yo siento que como que a ti no te gusta estar en peleas, en conflictos. Tú quieres sentarte a solucionar la situación. Entonces, me parece que estás como que o lidiando con una energía, una persona, una situación en donde... De verdad que te ha causado conflicto. Hay algo que tú quieres decir. Hay algo que tú quieres comunicar. Pero yo siento aquí la energía del seis de espadas en donde está viniendo a ti para decirte... Que hay ciertas cosas... Ciertas energías que definitivamente no puedes controlar. Si hay una persona deshonesta, una persona que te está tapando cierta información, tú no puedes controlar a esa persona. Pero sí tú puedes decidir cómo responder a esa situación. Tú puedes decidir, ¿sabes qué? No quiero estar en estas altas, en estas bajas. Yo tengo que retomar el control sobre mis pensamientos antes de actuar. Y eso es algo muy bonito, Virgo. Tú tienes ese potencial, como que esa virtud de... Antes de como que irte al impulso, porque sabes que cuando tomas ciertas acciones al impulso, en vez de romper un plato, puedes romper toda la vajilla. Pero lo haces muy inteligentemente también, ¿verdad? Pero siento que te estás alejando de una situación que te estaba causando mucho conflicto dentro de esos próximos días. Aquí es como que tienes el poder en tus manos, Virgo, para decidir en qué persona o en qué situación tú vas a depositar tu energía. Muy bien. O te sientas a pedir que te acepten. O tú eliges cómo tú quieres interpretar o proyectar tu energía. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque a medida de que tú puedas continuar anivelando tus propias emociones, vas a poder ver claramente y con mucho discernimiento en qué posición tú estás. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? En una situación, con una persona en la cual, en tu mente, en tu perspectiva, esta persona, o tiende a darte esa percepción de que o es más que tú o tiene más control que tú o tiene algo bajo su control que tú no puedes controlar. Existe aquí una persona que necesita estar en control en todo tiempo. Pero déjame decirte que si te has visto como que entendiendo que tienes que mantenerte tranquila, tranquilo bajo esta situación, entonces tú estás como que identificando cuál es mi posición frente a esta persona de poder. Porque no necesariamente esta persona tiene que ser un líder, un jefe, sino que es alguien que puede ser una persona significante en tu vida. Puede ser una persona que no esté en tu vida, pero como que tú ves a esa persona como que sumamente impresionante. Entonces, estás identificando cuál es mi posición. O mendigo, amor, en lo que tú definas que es amor, porque eso también puede aplicar a tu área de trabajo, laboral, lo que sea que tú estés definiendo como amor en tu vida en esos días. Si hablamos sobre lo sentimental, es importante que tú definas quién tú quieres ser, por qué. Te digo por qué en unos momentos. O tú decides responder a la situación, porque aquí hay una situación que te ha incomodado, aquí hay alguien que no, o tú estás percibiendo como que no quiere confrontar la situación, no me quiere hablar, me está tapando cierta información, siento duda, siento desconfianza. Pero tú vas a definir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Permito que esta desconfianza, permito que esta situación me haga someterme energéticamente, me haga sentir menos que esa persona, estaré yo desesperada, desesperado, en donde estoy permitiendo que mi autoestima baje a causa de esta situación. Estoy, o puedo retomar el control, o yo puedo decidir cómo yo voy a confrontar, cómo yo voy a dejar fluir esta situación, para siempre mantenerme en la mejor versión de mí. ¿Me entiendes? Entonces, existe esta situación en donde estás tratando de identificar cuál es tu posición, cómo deberías de manejar esta situación amorosa, esta situación que eventualmente tú quieres un cambio. Y déjame decirte que el cambio viene. Tienes la energía del mundo aquí, Virgo. Es un cambio significante que viene a tu vida. Tienes la energía del mundo aquí, Virgo. Es un cambio significante que viene a tu vida. Aquí se cierra un ciclo para ti, pero también se abre otro nuevo para ti. Se cierra un capítulo para ti, pero también se abre otro nuevo para ti. Pero, este cierre, sabes, los ciclos pueden ser a largo plazo, como ciclos en tu vida, pueden ser cortos. Ciclos pueden ser situaciones. Como estamos hablando en un nivel semanal, estamos hablando de ciclos en situaciones. Ciclos en situaciones que estás o podrías estar pasando dentro de esos próximos de esta ventanilla de 7 a 10 días. Ciclos. Ahora, existen los ciclos a un nivel de largo plazo, la cual es el ciclo global de tu jornada, de tu vida, ¿verdad? Entonces, aquí existe un ciclo, una situación, en donde tú tienes que manejar, pero vas a poder darle fin a ese ciclo. ¿Por qué? Porque la energía de la fuerza va a estar contigo. No tan solo si dices, bueno, la energía de la fuerza va a estar conmigo. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú piensas que no tienes solución, que no tienes opción, que no sabes cómo cambiar la situación, viene la aceptación para ti. Porque es a través de la aceptación que tú determinas lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Lo que tú puedes controlar en tu vida eres tú. Son tus reacciones hacia las situaciones. Entonces, yo veo que esta situación, que tienes esta vibra de como que alguien no me está siendo muy honesta, muy honesto. Déjame decirte que viene una solución. Aquí viene un mensaje de alguien específico. Viene la energía del paje de copas. Así que vienen mejorías hacia tu conflicto. Mejorías hacia... Sabes... Vienen buenas noticias. Yo siento aquí, algunos de ustedes... Aquí hay cierta... Aquí hay una circunstancia, ¿verdad? Aquí hay una situación... En donde algunos de ustedes... Han estado rechazando. Han estado resistiendo la verdad sobre algo o alguien o una situación. Y yo entiendo. Pero, ¿te has visto a la merced? ¿Te has visto a la misericordia de alguien? Ya sea para poder recibir... Esa sanidad emocional. Inclusive sanidad física. Algunos de ustedes han estado enfermos. Y han estado resistiendo unas noticias. Pero déjame decirte... Que la situación va a mejorar para ti. Y todas las soluciones... Te van a dar muchas fuerzas... Para no perder la esperanza. Para no perder... La fe. Aquí vienen unas noticias buenas. Noticias prematuras. Vamos a indagar qué tipo de noticia viene para ti. Aquí está otra vez. ¿Qué noticias, Ángeles, de luz y de amor? Este cambio significativo. Que va a requerir fuerza. Hay alguien que viene a ayudarte, amor. ¡Wow! Aquí vienen unas noticias... De renovación para ti. Siento que tu... El Espíritu Divino te está indicando... Definitivamente no te rindas. No desmayes. Existe una dualidad... De conocer a alguien muy especial. Aquí viene una persona que te quiere ayudar. Y te está indicando... No te preocupes porque va a haber solución. No te preocupes... Porque lo que capaz tú estás resistiendo... El cambio que tú estás resistiendo... O la información que tú estás resistiendo... Sí. Te ha puesto a la merced emocionalmente de otras personas. Pero tú tienes la habilidad... Y vas a tener personas a tus lados... Que te van a ayudar a ti... Para instruirte... Para ayudarte... E independientemente que esta sea la persona... En la cual... Tú sientes de alguna manera u otra... Estoy a la merced de esta persona... Porque yo siento que esta persona sabe más que yo. Tú dictarás la situación... Pero... Yo veo aquí la energía del dos de bastos... Entonces... Esta energía... Lo que me está indicando es... Que vienen unas noticias buenas... Que te prepares... Que te prepares... Porque la situación va a mejorar... Siento que tus quedas se están indicando... Y están ahí contigo... El ángel... Arcángel Gabriel... Se está representando... En esta energía de la templanza... Para muchos de ustedes... Yo veo algo muy especial... Llegando a tu vida... Virgo... Viene sanidad... Viene sanidad... Algunos de ustedes han estado enfermos... Ya sean emocionalmente... Ya sean físicamente... Algunos de ustedes tendrían que tomar un viaje... Un viaje corto... Para recibir la asistencia que necesitas... O estarás proyectando prontamente... Un viaje... Para poder... Aclarar tu mente... Y recibir la respuesta que tú necesitas... Esto es bueno... Esto es bueno... Indicando hacia... Un cambio... Una nueva oportunidad... Va a requerir tu fuerza... Fuerza interior... Pero va a haber la solución... Pero vas a llegar a esa completación... Viene renovación... Viene reconciliación... Pero eso es un proceso... Virgo... Hay algo aquí... Que tú has estado resistiendo... Lo inevitable... A tu favor... Va a suceder... No tengas miedo... Sigue el proceso... Sigue la evolución... Confía en tu intuición... Acepta la ayuda de otros... Porque aquí te veo... En una posición muy positiva... Tienes el 10 de copas... Estás celebrando... Le estás dando gracias a Dios... Por lo que ha sucedido en tu vida... Y esto viene con mucho balance... Mucha sanidad... Mucha renovación... De espíritu... Renovación... Física... Estoy muy interesada... En saber cuál es el consejo de tus guías... Yo te invito a que... Una vez más... Lo acabamos de indicar... Recibe la ayuda de otros... Aquí hay personas que se van a presentar en tu vida... Dentro de los próximos 7 a 10 días... Recuerda... Las energías son... Fluidas... De acuerdo... A cómo tú recibas el mensaje... A cómo tú... Ves el mundo... De acuerdo... A la resonancia... De tu espíritu... Comienzan a manifestarse... Esas energías... Si así tú lo crees... Recibe la ayuda de otros... Porque viene ayuda... Para ti... De personas que te quieren hacer entender tu valor... De personas que te quieren hacer entender... Que tú tienes... La habilidad para controlar tu situación... Controlar tu respuesta... Entonces... Recibiendo la ayuda de otros... Querido Virgo... Mantente en oración... Pregúntale a tus ángeles... Mantente en meditación... Aquí viene... Una oportunidad de romance... Para ti... Una oportunidad de... Unirte con una persona... Que realmente siente lo que tú sientes... Ahora bien... Busca por la señal... Busca por la señal... Entonces... Yo veo aquí... Que viene una unión importante... Alguien que entiende tu situación... Independientemente... Si estamos hablando de amor... Viene un romance... Si estamos hablando sobre otra situación... En la cual tienes... Muy profundamente en tu corazón... Y deseas que se resuelva... Pero te ves a la merced de otra persona... A la merced de otro grupo de personas... Viene... Una unión... Una comunicación... Con una persona que realmente te entiende... Así que viene un compartimiento... O una vinculación... O una unión con una persona... Que te va a entender... Por lo que te va a ayudar... Siento profundamente... Que el mensaje central de esta lectura... Para ti Virgo es... Cuando tú piensas que estás... Sola... Cuando tú piensas... Que no hay solución... Simplemente... Mira dentro de ti... Mira hacia arriba... Y entiende que tus áneles... Están ahí contigo... Te están diciendo... Acepta... La realidad... No te autosabotajes... Acepta lo que... Lo que estás pasando... Pero también entiende... Que estamos contigo... Para darte las fuerzas necesarias... Recibe la ayuda de otros... Medita... Ora... Quiero sacarte otro mensaje... Para finalizar... Si tienes... Una Biblia... Contigo... Si te gustan... Mantener libros espirituales... Independientemente de tu religión... Me encanta... Me encanta la Biblia... Porque... Es un recurso tan maravilloso... De poder interpretar... La fe... De poder interpretar a Dios... En ese entonces... Y cómo entender que Dios es el mismo... Ayer, hoy y siempre... Y cómo Dios utiliza... O ha utilizado a personas... Para poder transmitir su mensaje... Qué hermoso... Aquí hay un verso para ti... Si tienes una Biblia contigo... Yo te invito a que pases... Que lo anotes... Segunda de... Tesalonicenses... No sé si me ha salido la palabra correcta en español... Segunda de... Tesalonicenses... Capítulo 2... Versos 16 y 17... Dice... Que tu... Que tu Dios... Que nuestro Señor Jesús... Y Dios Padre... Te motive... Y llene tu corazón de fuerza... En todo momento... En toda gracia... Y en toda palabra... Qué bonito es... Poder... Recibir... Palabra... Divina... Qué bonito es poder entender... Que hemos... Podido ver ciertos mensajes... A través de... De tus energías... A través de... Las energías proyectadas... Sobre tus ángeles... Y... Y todo se completa... En una... En una oración... Que independientemente... De tu obstáculo... Independientemente... De esta situación... Que te está causando desconfianza... Que tu papito Dios... El divino ser... Te dice... Mantente motivada... No pierdas la fe... Mantente motivado... Que tu corazón... Se encuentre lleno... De fuerza... Y de confianza... Porque... Pues... Dios está contigo... No te va a fallar... Mi querido Virgo... Gracias por... Permitirme... Accesar tus energías... Si te ha gustado esta lectura... Yo te invito... Que le des like... Si eres nuevo al canal... Muy bienvenido a esta tu familia... Suscríbete... Si conoces a alguien... Que sea... O necesite... Palabras de aliento... O si piensas que... Conoces de alguna persona... Que ha pasado por esto mismo... Vamos a unirnos en la misma sincronicidad... Comparte el video...